la verdad es que este bordo si que esta pesado subirlo yo queria ir adelante de todos para ir viendo que pasa pero pasen adelante muchachos yo les doy el privilegio si tienen algo que decir digan ahora o callen para siempre antes de para la calle Jackie, chon, chiqui camine mas rapido no pero era broma, ya me dejaron a mi alla viene camara lenta sin casaca que es asi que si no tienen ah no no es cierto esperate pie con pie este 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 hombre este este esta que ganas de correr, que va a dar al ratito va a dar a esos pies que se le explotan ah si ya vamos para la salida ya vamos a la salida del zoologito o de petencito como le pueden llamar a este lugar este los videos están en el canal de Arochapén se van a hacer esos videos como les contaba ya que yo no pude hacer ningún video porque andaba sin batería así que ya estoy con carga si están viendo estos videos los que no se han suscrito los que van a ver este video en el canal de Arochapén los videos que grabamos aquí en este zoologico de aquí del petencito peten lo van a encontrar en el canal de Arochapén ahí van a encontrar ustedes todos los videos zoologicos Arochapén a ver a ver ahí viva Jackie chiqui hagan a similar para poder grabarlos AA para quebrar fijaros agájme esto cuidado por ahí Boris voy a grabar agájame esto mirá agájame agájame Chiqui 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 mata Es que es muy paquita Es que tiene que ser desde arriba Mucha grasa No, bajó mucho Dale, ya es que A mí me da miedo A mí me da miedo Deja ser así Oye pues, para que te vayas bien No tienes que irse detrás del bejujo Tienes que ir de este lado Por ejemplo, te paras aquí Ah, porque se chingó Y te quiebran En el tronco En el tronco Cuidado, Yassi Cuidado Ahorrate bien de arriba Ahí ya eran de Lo quebró No, ya se quebró Te quebró Mírate la Jenny todavía va a ir Así que brazo No, la Jenny no pesa No, la Jenny no pesa Es que ya se lo sentaba a caer Ya, uno, dos, tres, miren Lo que pasa es que hay que levantar los pies O sea, lo que dejaron así No, así no Te hay que dejarlo ordenado ¿Qué me da eso? Aquí todo está, este, ordenado Mira, yo no me voy a ir Vos pesa más que yo Imagínate, muere y te viera No, no, la Jenny no pesa más que yo No, ojalá hija después pesa más Jajaja Aquí hay otro más confiable Ya, pero ahí se acuerda el Tarzán En este son Jajaja Jajaja Lucha, ahí se salida a la playa Para allá Vamos, güey, y para abajo Ahí está, hombre, ahí está Ahí está, ¿por qué, güey? Lo que pasa es que allá bajamos Y subimos Y aquí está menos, menos, este Costoso porque allá es ancrado Ay, sí No, y como allá está más así, ¿ves? Así cuesta más En cambio aquí está más parado Bueno, ya estamos llegando ya Terminamos el recorrido Y pues como pueden ver aquí hay mucha gente que visita Ya el mirador está ahí a donde fuimos ya Supuestamente esa era la entrada Y aquí ahora salía Ahí están venados Oye Están venados 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 Sí, nosotros no Nosotros tenemos que ir a comprar allá adentro ¿Qué hora es ya, güey? Las 12 ¿Cuándo se come? ¿Cuándo se? Las 12 ¿Cuándo se? ¿Cuándo se? Son las 12 Acabada la laguna dijo Wilder Que iban a estar saliendo ¿Tengo la hambre? ¿Tengo la hambre, yo? ¿Tengo la hambre, yo? Sí Sí, por favor Ahorita vamos a entrevistar aquí a los muchachos allá afuera Para ver qué tal les pareció todo ese recorrido ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas estuvimos allá? A las 10 Así los dos así como 10 minutos Bueno, como pueden ver Esta es la isla De cómo se llama Del zoológico Bueno, señores y señores Vamos para afuera Yo también guardando ese papel Eso es un recibo nada más Este es para si le daban que no te iba al baño Pannya demasiado Pannya a la isla Me dice Mira, papé Mira, tu estás recogiendo la t God Qué preparar Mira, el baño es al Ugh ού ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este viaje hacia este...? ¿Qué fue lo mejor que vieron de uno en uno? El tigre. El tigre. Fabiola, ¿qué es lo mejor que vio Fabiola? El tigre. El tigre también. Leopardo. Leopardo. El jaguar. Boris, ¿qué es lo mejor? El jaguar. El venado. Ahora que lo vimos de último. Sí, el venado. Chiqui, ¿qué fue lo mejor? Pues para mí lo mejor fue ver el lago y donde pasamos caminando así en el puente. Puente colgante. Y así, ah. Y así, ¿cuál? Para mí fue todo, porque está todo bien bonito el lago. El lago está muy bien el puente. Ah, así que los animales no. ¿Qué? Todo el lago es... Me copiaste. Me copiaste. Y para Yaki, ¿qué es lo más te gustó, Yaki? ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Cuál fue lo mejor que lo más, lo mejor? Ah, no, eso ya era parte de mí. Que ya se quebraba. Ese ya es su defecto. Ah, no. No, lo que más me gustó fue ver los animalitos, porque allá por donde nosotros vivimos no se miran esos animales. ¿Cómo? No se llamó. Entonces fue bonito venir a ver el zoológico. Es que allá ya se lo comía. Genny, ¿qué fue lo mejor que viste? El leopardo. O sea, lo que más te gustó, no lo mejor sino lo que más te gustó a ti. Lo que más me gustó fue el leopardo, pero sobre todo que veníamos en buena compañía. Nice sound. ¿Chon? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gustó? Ah, lo que más me gustó los coches. ¿Los coches? No, y nosotros hubiéramos querido. No, que él no lo toma en serio, él está loco. Sí, lo que pasa es que los jabalíes, esos jabalíes nos... Nosotros hubiéramos querido subirnos al canopi, pero estaba fuerte. Ah, el canopi no está sin servicio. Bueno, a mí lo que más me gustó fue ver ese monito chiquito que andaba colgado ahí. Sí, eso sí me gustó bastante, yo nunca había ese mono ahí, pero... ¿Ese tamaño? No, sí no lo había visto. Lo que más me gustó a mí fue también el elefante. ¿Elefante? ¿Elefante? El ramón, pues. Ah, ¿cómo se llama? Es que yo vi en el agua y me pasó una cosa grande. Ah, también había un puma, pero no se pudo ver. ¿Ah? ¿Le río un puma? Era un puma. Ah, pero está escondido. Lo logré ver así cuando levantó su cabeza. No, todo está bonito. Solo que estaba un poquito... ¡Ay Dios! Como un cuarto de lo que fuimos ayer. No, lo que pasa es que... Ah, no. Aquí fue poquito. Aquí la caminada fue pequeña. No, lo que queda es la bajada. Ajá. No, por eso, este... Por ejemplo, mire, pues. Yo... Aquí vamos a ver quién vino preparado. Esos zapatos no son para aquí. Esos tampoco. Esos tampoco. ¿Eso sí? Esos de la Yassi sí. Se los recomiendo traer zapatos así. No. Los de la Chiqui, este... Tampoco. No, o sea que no son recomendables, pues. Son casuales, pero tampoco son recomendables. Y prácticamente aquí son la Chiqui. Y yo. Y Roma vienen con zapatos. Yassi. Digo la Yassi. Pero, este, si van a caminar bastante, o sea, si van a darle la vuelta a todos, tienen que traer unos zapatos para que tengan cómodos. Están suaves. No traen botines. No traen botines. No traen botines. No traen botines. Y ya vamos a ir a la isla. Ah, si. Para la islita. Ma. Para aquí. También pueden traer comida, permítenme. Para cocinar. También pueden cocinar. Los señores traían churrasco y que iban a hacer. Bueno. Aquí pueden acamparlo. Solo que hay muchos zapatos. Sí. Estamos bien. Ah, sí. Demasiados zapatos. Muchos mosquitos. Bueno esto fue lo que... Esto fue todo de Petencito Y nos vemos a la próxima Estuvo muy bonito para los que querían ver Pasen a lo Chapin Ahí van a estar los videos Porque muchas personas querían ver esto Me han comentado y entonces Pasen a lo Chapin Esperate si quieren venir a un bus Si quieren estudiar a 5 ¿A 5 dicen? Desde colegio privado 5 Escuelas nacionales 10 Un Quetzal Un Quetzal Si es nacional ¿Y el copi? ¿CANOPI cuesta 20? ¿CANOPI cuesta 20? Sale pero solo fin de semana Y así como nosotros 10 quetzales 10 quetzales Ah o sea que los gringos les cobran 40 Bueno tenemos privilegio Nosotros porque somos Chapin Porque es nuestra tierra Merecemos privilegio Así como los gringos tienen privilegio en su país Bueno Eso fue todo Muchachos los dejamos aquí Gracias por acompañarnos en este viaje Y nos vemos hasta luego Chao, chao Adiós